En esta ocasión os presento la protección para nuestra placa Arduino. En vídeos anteriores habríais observado que la tenía ahí atornillada a este panelito de madera. Pero por el precio tan ridículo que tiene esto, es en acrílico, como podéis ver está cerrado por todos lados, con lo cual no le puede entrar prácticamente la mitad de polvo, y tiene un acabado perfecto. Es una manera de que muchas veces cuando dejamos la placa, podemos tener, como por ejemplo yo en este caso, que para soldar tengo una placa de aluminio, sin querer si la depositas allí, podríamos quemar la placa. Como veráis, os dejo el enlace donde la he conseguido, por apenas dos euros y pico, y aunque como esta placa no es original de Arduino, he tenido que adaptar los cuatro tornillos de agarre de la placa, pero la verdad ha quedado muy bien, muy bien. Por si os puede interesar, ya sabéis que tendréis la descripción de donde se ha conseguido. Bueno amigos, espero os haya gustado, y hasta la próxima.